Bueno, continuamos a hablar de la música sigue ya esta noche Vámonos con la primera cueva, cueva, cueva Para la banda next Yuga Bamba Ray Para la next ¡Cueva! Bamba, bamba Cuno Alexis Baco, pero de postla Pero niñas tenuras, sombras, cunden las ganas Desde San Marino Tripa loca, pulga chiquis Cadenas topo Galle Viciosa La Habana Nes Cruz, Guadalupe 25 Aniversario Castilli Los quequenos de San Mancho Comen galletas chingues El famoso Leo, Orejas, Pericos Locos El Pola Gira Toda la banda Nes La Calle del Vicio Dripas locas Pulgas chiquis canernas Muñecos, Kimber, Limpani, Sonido Castanillas Todos los coreanos Se bailan brincando y galando Primo de la Trenes, Maño Guasamota Busco Barrio de la Luz Karen, Elisa Naomi, Vegas Sonido Simba, Barrio de la Luz Yendo en la banda Nes Niño Perea, Habana, Sin Hombre, Gano Yendo Zampita, Chaloso Diablocito, Jonas, Chano Niño Loco, Los Reyes De la Cumbia, El Rey Chitani, Toluca Uro Panamá, Chachiro, Niño Loco Marochina, Marcos Marcos, Mayimu, Su Amola, Chiqui, Mate De la Cumbia, Amor, Michelle El Mamá Soleo, Oreja, Chaparro, Roger Bimbo, Bimbo, Bados, Gassel, Sanana, Chautema Jao, Jao Pensaron que no íbamos a venir Ya estamos aquí, Bukitivo Plus Chue, Bruno, Pupo, Anamazo La Mala de San Felipe, Loco, Forever Magos de la Quinta Chinacanes, Su Amor y Mon Bombón, Amor, Amor, Amor Chabores, Niños de Cristal, Bukitivo Plus Niños de la Calle, Mato, Trucha, Gano Lalo, Loba, Perro y Gas, El Bestia Tres de Mayo Guasamota, Busco Karen Barrio de la Luz, Jondra, Nazcala LTH, Casca, Barro y Mocho Clevel, Bolillo Cuno y Martínez, Angelito Sabano Mágico, Rosita La Mareja, Mamba, Andamera, Gracia Internacionales Graviesos y Pelones a Lucia Pequeña Kenny Come gallenas, Trilín, Belén, Amor, Fantasma Un clavel, una rosa La Mala Bates, Madrosa NRB Nacho, Ovi, Alex, Macho Nueva York, Inocencia, Cicol, Tenga, Necto Orales, mi hermosa China Tu gran amor, Cebollita Muchos se ganan con los reyes del invierno Siempre faltan República Sonidera TV El gato ya en la cana El gato ya en la cana Maracuña ya en la cana Aracuña ya en la cana Maldita Aracuña ya en la cana